Esta Vida Es por eso que debes gozar El momento de dicha Pues la vida se vive una vez Una vez, nada más Yo te quiero y te adoro feliz Y por eso te ofrezco Un momento de felicidad Que no olvides jamás Toma mi corazón Qué mano de pasión Que esta vida se vive una vez Una vez, nada más Se vive una vez Yo te quiero y te adoro feliz Y por eso te ofrezco Un momento de felicidad Que no olvides jamás Toma mi corazón Qué mano de pasión Que esta vida se vive una vez Una vez, nada más Una sola vez Yo te quiero y te adoro feliz Gracias.